Yo creo que España acude a este Mundial favorita absoluta. Eso no quita la responsabilidad que tenemos los jugadores de hacer un gran papel y poder defender nuestro título. Sabemos que es difícil porque también hay otras selecciones que están jugando francamente bien al fútbol y que también, junto con España, optan a poder conseguir el Mundial. Entre ellas está la propia Alemania, entre ellas está Portugal, Argentina, Brasil, Holanda... Yo creo que hay varias selecciones que acuden a Brasil con la idea de ser favoritos de cara a esa Copa.